Te puedes quedar, también te puedes marchar Si deseas, sabes que puedo esperar Tú lo sabes bien Yo sé que tú volverás Cuando te cansés de probar Con cualquiera No sé cuándo será Pero he aprendido a esperar Yo sé que tú volverás Pero y si Cuando te decidas a regresar Ya no soy como me recordabas Podría cambiar porque a pesar de todos mis intentos Por mantenerme igual Los años pasarán, perdón, no lo puedo evitar Los años pasarán, perdón, no lo puedo evitar Buenísimo, Patricio Te cambié la canción Ay, decía mi vida con vos, pero decidí a último momento cantar, podría cambiar ¿Cambiaste? ¿Cambiaste así? ¿Cambiaste vos? ¿Podría cambiar? Sí No, era así la onda Buenísimo, te digo, la verdad A mí me sorprende, primero vi que tuiteaste que venías para acá Y pusiste el bien habido de siempre Arrancando temprano Para los cantantes esto es terrible Y la voz que metiste a esta hora ya tiene doble mérito No, tengo triple mérito Porque me acosté a las 5 y media de la mañana Ah, la, la ¿De un show? No O de giga nomás Me agarró la inspiración Yo dije, me voy a acostar temprano Si estoy fresquito para mañana Que hoy tengo un par de notas más Sí Y cuando ataca la inspiración Hay que agarrar la guitarra y escribir Y no tuve otra Y me acosté a las 5 y media de la mañana Ah, la, la Por eso la garipela ¿Y viví cerca? ¿Eh? ¿Viví cerca de acá? Por lo menos no No O sea, que no dormiste nada No, no Directamente Bueno, hablando de inspiración A los 13 años tu primera canción escribiste Sí Que no es muy normal, digamos ¿Te la acordás? ¿Sabés cuál es? Sí 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 Igual le llevó la guía No la dejás No era tan buena Creo que Pero bueno, pero Eso es ensayo y error, está bien Sí Pasa que tuve un despertar de mi vocación muy temprano Yo ya a los 6 años sabía lo que quería hacer Y a los 7 ya cantaba en el coro del colegio ¿Y en tu casa? ¿Qué onda? Que a los 6 yo voy a cantar Ah, eran rompebolas Porque yo pedía ya que me manden a piano, a guitarra y a teatro Yo quería hacer todo lo que era artístico Pero tu viejo igual tiene que ver en el ambiente, ¿no? Sí Aún así es como que al principio fue un poco reticente, digamos Con esto de que yo ingrese tan tempranamente al mundo artístico Es como que recién a los 13 cuando le mostré Mira, mira, escribí esta canción Dijo, che, está bueno lo que hace Y me dio una mano para grabar un demo Y a ese demo lo empezamos a repartir en algunas discográficas Y es ahí cuando, digamos, con mi viejo empezamos a trabajar a la par ¿Ya en el 2000 estuviste en Popstar? 2003 creo que fue ¿2003? Ajá, y ahí, bueno, empezaste más a explotar, digamos A que ya dejaba de ser un juego que sí que no A directamente a llegar a los finalistas y demás Sí, creo que de todos modos la explosión vino después Pues Popstars a mí me sirvió, digamos, qué sé yo, para fogonearme un poquitito Para que la gente me conozca, para tener esa popularidad que te da la televisión Claro, sí, sí Pero creo que tuve otros momentos en mi carrera que fueron Más disparadores Sí, por ejemplo, en el 2005 En el 2004 hice un personaje muy importante en Padre Coraje Ajá Que fue bastante polémico porque tenía así como escenas de alto voltaje erótico Sí Con Luis Machín Y después en el 2005 hice Aladín En el Teatro Ópera Era protagonista Qué sé yo Y bueno, después el lanzamiento de mi primer disco en el 2009 Que lo produjo Oscar Mediavilla Claro El único Y después el segundo disco Un León, que es el que estoy presentando ahora Que ya no está nuevo, que tiene un año y medio Más o menos Y vení de Colombia ahora Recién llego de Colombia, llegué hace una semana Sí Que me fui a hacer una gira promocional Ajá A Medellín y a Bogotá Así que estoy súper contento ¿Siempre fue lo tuyo? ¿Te diste cuenta que era también lo melódico? ¿O fuiste voy para el rock, vengo? ¿O fue siempre dijiste no? Esta parte Porque hay dos cuestiones, me parece El melódico gana minitas Pero Capaz que decís En la Argentina quizás el melódico no está tan El hombre melódico no está tan Hablo con esto, ¿no? Sí, 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 tranquilo Cualquiera Yo tengo un gusto bastante ecléctico por la música Y me gusta la versatilidad Me gusta que mis discos tengan un poquito de todo Ya descubrí que en los shows en vivo A la gente le gusta divertir y bailar Por eso tengo temas como Un León Que es el que sonaba recién Y también temas súper románticos como este Como el de recién podría cambiar Que yo sé que las chicas ¿Qué hace que las chicas? Ah La agriman un poquito Claro Que también está bueno emocionarse Pero ibas por este, digamos Sabías que cerrabas por este lado Que ibas No es que fuiste Viste que muchas veces los artistas te dicen No, mirá, yo la verdad que arranqué Con tango Y de repente hice ping y cambié No, la verdad que arranqué con rock No, vos fuiste más o menos por este lado La verdad es que no lo pensé tanto A mí naturalmente me nace Me resulta natural escribir baladas Sí Soy muy romántico Y escribo ese tipo de canciones naturalmente Recién me decías, bueno, que te acostás a las 5 de la mañana Por esto de la inspiración Sí ¿Te suele pasar que te agarren en cualquier lado En cualquier momento? ¿Es así que tenés que andar siempre con una hoja y un papel por las dudas? Sí ¿Es la leyenda de los artistas? Es así Sí, 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 típico O sea, entre los músicos tenemos muchas cosas en común Por ejemplo, de llamarnos por teléfono a nuestra propia casa Y dejarnos en el contestador una parte cantada Sí, eso lo he escuchado de varios y yo lo hago Tenés que tener un contestador que tenga por lo menos dos minutos de mensaje Por la duda, viste, que sea cortito Igual lo que uno hace es grabarse ideas, ¿no es cierto? Ahora de todos modos con los teléfonos inteligentes Yo tengo uno nuevo Sí, mejor Ahora uno puede grabarse más práctico Claro ¿Has hecho eso de eso? Sí, hice todo La describí en un papelito, en un boleto de un colectivo En una servilleta de un bar Cuando la inspiración te ataca, como te decía recién Hay que darle pelota Porque yo, en mi caso, dejo que fluya Y no me gusta forzar la inspiración Me gusta que cuando escribo Que sea por algo que tengo ganas de transmitir Y que sea muy franco ¿Por qué un león, que es el nuevo... ¿Estás presentándolo por más que yo tenga un año? Sí En un león se debe al momento en el que yo me siento ahora ¿Qué sé yo? ¿Estás pleno? Sí Y sobre todo me siento como más seguro de mí mismo De repente, después de un primer disco con el que estuve recorriendo el país Y con el que me expuso bastante Yo reconozco haber estado bastante temeroso al principio Porque a pesar de venir trabajando como actor durante muchos años Era nuevo, digamos, dentro de la industria discográfica Y lo sigo siendo Y aprendí muchísimo, digamos, con ese primer disco En todo lo que fue la gira Y aprendí de cómo pararme arriba de un escenario Y de cómo dar entrevistas y hablar de mí Claro que es Que me resulta extraño Pero bueno, uno aprende Y en este segundo material es como que intenté volcar ese aprendizaje Y me siento más seguro de mí mismo, como te decía antes Y a la hora de... Le preguntás mucho Tu papá fue representante de los Midachi Sí Y es, bueno, digo, de los Midachi además Le preguntás Tratás de no hablar de ese tema Porque justo ayer hablaba también con... Te voy a traer algo de fútbol No sé si sos futbolero Emiliano Díaz y Ramón Díaz Es el ayudante de campo Emiliano Díaz de Ramón Díaz Y es complicado trabajar con tu viejo Y más cuando es algo tan popular Digo, la música en este caso Vos te podés poner a hablar con tu viejo Y tenés consejos O es como viene con crítica Decir, no, mejor me pregunto nada porque voy a terminar peleando Mira, es un combo interesante porque viene con crítica Siempre Pero la verdad es que no conozco una persona, digamos, más sabia Que él trabaja en el medio artístico hace 30 años Y la tiene clarísima Entonces es una persona que siempre a mí me baja la tierra Y siempre tiene la palabra justa Así que tengo que bancarme, digamos, la crítica Porque una... Yo me río mucho porque una... Una fija de mi viejo es después de cada show Pero... El mejor de los shows puede ser el mejor Que se remiente, la sala Y él viene a la camarín Cierra la puerta Y me dice Empecemos por lo malo Así Esa es la frase Así Él dice A lo bueno ya lo sabes Empecemos por lo malo La semana que viene Después el viernes lo presentás en el... Este viernes En el Macafé Este viernes Este viernes Cuando entra al camarín Le decís Lo malo ya lo sé Empecemos por lo bueno Madrugalo Madrugalo Y decís Lo bueno yo ya lo sé Lo malo ya lo sé Dame lo bueno que me gusta Patricio Belma Café El viernes Este viernes a las... No tengo un horario Este viernes primero Este viernes a las 21 horas En Gorriti 5520 Belma Café Un lugar hermoso En pleno Palermo Gorriti Humboldt Ahí los espero Voy a estar tocando canciones Del único En mi primer disco Y de Un León De este segundo Y un adelanto del tercero Ahora vamos a escuchar Otro tema más Pero le quería preguntar Vení de Colombia ¿Por qué Colombia? Porque llegaste muy bien Porque era promocional O ya habías explotado Y decís Vamos a Colombia Mirá que bueno que estás Mirá Tuve una primera experiencia En Colombia el año pasado Que me invitaron Para formar parte De una gira romántica En la que compartí el escenario Con José Vélez Y con Palito Ortega Ah mirá Más o menos Así que estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Porque cantábamos Para 3.500 4.000 personas Que obviamente no iban por mí Iban por Palito Y por José Vélez Pero por todo Pero ahí me conocían Y fue una experiencia genial Y dijimos Che acá hay muy buen público La verdad es que la gente colombiana Consume mucha música Y sobre todo Consume mucha música romántica Que es lo mío Así que decidí volver Y me quedé un mes En Colombia laburando Y la idea es volver ahora No sé si en abril o mayo Pero es regresar Ya para seguir con los shows Ir y volver Se ve que este año Para mí va a ser mucho viaje Y corriste al actor de lado O si sale algo Vamos Y qué sé yo Yo me doy el lujo De actuar en los videoclips Viste Como que estábamos viendo recién Yo me siento actor Y es algo que lo voy a seguir haciendo Pero en la medida De lo posible Porque digamos Que la vida del cantante Te consume mucho tiempo Sobre todo esto Porque lo que te decía De los viajes Es medio complicado Para actuar Tenés que estar acá Tenés que decir Bueno dejo la gira Dejo de cantar O podés dar un show Esporádicamente Pero tenés que abocarte A la Si es una novela Si es el teatro Lo que sea Tenés que abocarte A eso mucho tiempo Bueno lo último que hice Fue soñar conmigo Para Nickelodeon Que lo pude hacer Porque yo ya estaba Sur la recta final De la promoción De mi primer disco Y grabando el segundo Entonces tenía Un poquito de tiempo Y lo pude hacer Y estuvo buenísimo Así que en la medida De lo posible No cerremos nada Por la duda No No cerremos nada Viernes 21 horas en Gorriti 55-20 Gorriti Humbold Belma Café Ahí a las 21 Te vemos Presentando los temas Y presentando todo Tu viejo nuevo disco Digamos Siga esta presentación ¿Qué vamos a escuchar ahora? Y ahora te voy a cantar Si querés te canto Hoy les cambié Los planes a todos Te voy a cambiar la canción también Cambiemos de nuevo No hay problema Vos cambia Que acá hay rapidez Porque Tengo una canción nueva Que ayer presenté Videoclip Que se llama Hoy Hoy Que es un adelanto De mi tercer disco Que si Dios quiere Sale a la luz A fin de año Almia Esta canción dice así Nosotros nos vamos Hasta mañana Lo escuchamos ¿Qué van a despedirse conmigo? Mejor con él Con Patricio Arellano El viernes lo van a ver En Gorriti Humboldt en Palermo En Belma Café Pero nos vamos Escuchando hoy En este momento Adiós amor Que no pudo ser Adiós también A quienes no hacen bien Hoy rompo las cadenas Quiero volar Que ya estoy listo Para mí algo más Hoy doy un paso firme Hacia mi evolución Y declaro mi satisfacción Con esta canción Y hoy dejo atrás El pasado Y me libero Del dolor Que lo vivido No fue en vano Hoy es un buen día Para empezar A ser feliz Adiós a todo lo que me deja anclado Adiós a todo lo que no es para mí Hoy cierro el libro Que no fue de mi agrado Vuelo directo hacia mi buen porvenir Hoy sano mis heridas Hoy sano mis heridas Y no guardo rencor Y declaro mi satisfacción Con esta canción Y hoy dejo atrás El pasado Y me libero Del dolor Que lo vivido No fue en vano Hoy es un buen día Para empezar Para empezar a ser feliz Adiós a quien nos suma Y solo resta y divide Adiós al miedo Hoy puedo Y nada lo impide A mis conceptos viejos Cambio de piel Adiós dolor Adiós rencor Adiós a cualquier frustración Adiós que quiero ser mejor Y lo decretó Y lo decreto en esta canción Y hoy dejo atrás El pasado Y me libero Del dolor Que lo vivido No fue en vano Hoy es un buen día Para empezar A ser feliz Para empezar A ser feliz Adiós 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 Adiós